Voy a invitar a todos ustedes y a ustedes, por supuesto. ¿Tienen ganas de irse ahora, en este momento, de estar en Madrid? ¡Sí! Pues tío, los feeders lo tienes. Mira, ¿y ahí quién está? Nuestro amigo Ricky Pascus. ¿Cómo estás, guapaso? Hola, guapasa. ¿Cómo le va, Susana, querida? Hola a todos. En cualquier momento me sale acento español porque estoy hace una semana y tú sabes que yo lo hago inmediato. ¿Vos sabés, Ricky? Yo tengo ese problema. Yo voy a Córdoba y a las tres horas ya tengo el cantito. Sí, es en la Córdoba. ¿No? Me pasa en todos los lugares. Bueno, vos sabés que a mí me pasa eso. Y yo creo que es porque tengo un espíritu lúdico. Entonces, estoy con la gente charlando. El otro día me hicieron un reportaje para la televisión. Y le mandé el video a mi hermano, a Julio, a otra gente. Y me decían, pero Ricky, ¿no podés hablar con acento español? Y el día que estás ahí. Y yo decía, pues hombre, ¿qué es lo que está pasando? Y me decía, pero lo hacía, casi te diría como un, no sé, como un problema mental. Y aparte, viste que ellos dicen tío, pues tío. Llega un momento que el tío te sale. Entonces, bueno, tienen esa cosa maravillosa de ese acento tan particular. Ricky, contanos, ¿qué estás haciendo en Madrid? Mira, estoy feliz con la productora Rimas, con la que hicimos Kinky Boots en Buenos Aires. Hicimos una coproducción con la gente de Let's Go, que es una empresa que ha hecho acá éxitos inmensos. Entre ellas, es la creadora de The Hole. Ustedes se deben acordar. Son los creadores de la obra de The Hole. Y bueno, estrenamos un espacio frente a Tocha. Es un espacio, como si dijera, Retiro, Constitución. En pleno centro hay un hermosísimo espacio que se llama Las Delicias. Ahí estoy viendo a mis amados Martín y Fernando. Ah, qué felicidad. Bueno, y vamos a hacer la versión en ese espacio, que se está creando ahí un teatro inmenso al estilo Cirque du Soleil. Va a haber tres teatros. El nuestro va a tener 1.500 localidades. Va a haber un espacio para The Hole también. Va a haber un show de drags también. Y vamos a hacer ahí la versión española de Kinky Boots, con un elenco maravilloso que hemos tomado audiciones acá, de gente también muy reconocida en España. Así que, ¿qué te puedo contar? Que estoy cumpliendo el sueño del pibe en lo inesperado de estar estrenando una obra en un espacio nuevo en Madrid. Y decime, ¿y por cuánto tiempo vas a estar allá? Porque, o sea, a veces ustedes, los productores, la presentan, la estrenan, se quedan un tiempito y después se van. ¿Vos te vas a quedar? ¿Vas a volver a Argentina? No, yo vuelvo. Yo vuelvo sin lugar a dudas, Susana, porque tengo la escuela con Ferdente y AM, porque está la fiesta de los chicos en el astral, porque tenemos corus, pero más porque mi vida está allá en Buenos Aires. Yo soy un privilegiado, lo debo aceptar, pero también me he encontrado... Hay muchos argentinos acá. Yo estoy muy sorprendido por la canta. Ahí está justo el elenco de la fiesta de los chicos, queridísimos. Tomafón, Sinico, bueno, todos los viernes, sábados y domingos ahí en el astral. Hay muchos argentinos acá en las audiciones también, hubo muchos argentinos que se presentaron y hay mucha gente que se fue en los últimos años y que está acá. Pero no es mi necesidad, no es mi espíritu. Yo vivo muy pleno en Buenos Aires. Yo siento que es mi espacio, son mis bares, es mi gente. No tengo esa sensación de necesidad de irme, pero no puedo negar que esto es un privilegio enorme que siento al poder estar acá, pero que voy a volver. Se estrena el 5 de octubre en el Espacio de las Delicias, oficiado por un banco muy importante de acá, con un elenco muy importante de acá. Estararé 15 días y esperemos que sea un éxito y que todos ustedes se vengan para alguna función. En el verano, cuando ya no haya restricciones de vuelos y que puedan disfrutar de la obra, iré y volveré, iré y volveré. Lo que sí también es real es que con mi socia Florencia Marri abrimos una sede de rimas que se va a llamar Rimas Europa. Qué bueno. Ricky, felicitaciones por el trabajo que estés produciendo allá. Quiero preguntarte acá, Buenos Aires, ¿cómo sigue? El otro día fui al estreno de Los Chicos, con Ferdente, con Surraco, Nico, etcétera, etcétera. Me encantó. Pero, ¿cómo va a ser la historia acá en Buenos Aires? Esa obra termina, vuelve Kinky Booth con Martín Bossi, con Ferdente. ¿Cómo ves el futuro acá con tus obras y cómo va a ser eso? Hola, Dani. Placer, placer. Bueno, gracias por los comentarios de la fiesta, está yendo muy bien, va a seguir, por supuesto. Todos los jueves está corusa, en viernes, sábado y domingo está la fiesta de Los Chicos. Y yo creo que va a seguir por lo menos tres, cuatro meses más, sin lugar a dudas, porque está yendo muy bien. El 5 de enero, no te puedo poner la firma, porque depende de un montón de cosas que pasarán en la Argentina acorde a lo que es la situación del coronavirus y demás, y de los vuelos y de que pueda entrar turismo. Para mí tienen que pasar dos o tres cosas para que se pueda estrenar una obra del tamaño de Kinky Boots. Que se pueda abrir la frontera, que pueda venir la gente de los países limítrofes, que la gente esté vacunada, ya está. Hoy en día los teatros con el 50% de aforo están yendo bien. Entonces yo creo que el 5 de enero estrenamos con Martín Bossi, si Dios quiere, y con Ferdente y con Sofi Morandi, nuestra versión de Kinky Boots en Buenos Aires. Ricky, y en cuanto a lo que ves ahí, en la movida teatral de España, ¿es diferente que acá? ¿Cómo lo vas analizando? ¿La gente tiene miedo a ir al teatro o no? Está bien lo que preguntás, porque en realidad acá nunca cerraron del todo. Hubo tres meses muy fuertes y a posteriori no hubo un cierre como hubo en Buenos Aires de tanto tiempo. Es decir, ellos vienen teniendo con aforos, ellos tenían el pase cultural incluso el año pasado, que les permitían salir. Han valorado siempre la permanencia del evento teatral. Ahora están con un aforo del 75%. Se va a estrenar comedias musicales como La Mía, Kinky Boots, Tina, bueno, Bill Elliot y tantas otras más. Pero te diría que como están hace más tiempo, están... Porque, ojo, que en términos de vacunación no están tanto más la cantidad de gente. Eso no, ¿eh? Más o menos estamos en una situación parecida, creo, en cuanto a la cantidad. Pero es más frecuente que vayan al teatro. Hay una nueva obra, Entre Tijeras, creo que se llama, que es un homenaje a Mecano, el gran grupo. Estaba lleno el teatro, el espacio. Entonces, te diría que sí que, como han arrancado muy temprano durante la pandemia, es natural que entren con el barbijo, se lavan bien las manos, se sientan con el distanciamiento. En ese sentido, noto una diferencia. Y también, si me preguntas, bueno, en términos económicos, las grandes comedias musicales acá es más factible hacerlas en cantidad. Vamos a estar compitiendo con Gris, como te dije, con Tina, con Billy Elliot, en Barcelona, hay muchas que están, porque evidentemente el mercado está más floreciente en términos económicos. Ricky, bueno, todos hemos visto que Kinky Boots tiene todo un despliegue de escenografía, de producción. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron allá? ¿Es todo producción española? ¿El casting de la gente? ¿Son todos logrados allí? Hola, Fabi, ¿cómo va? Muy bien, querida. Bueno, gracias. Te cuento, yo soy un privilegiado, porque a los 64 años, yo tengo 66 ahora, me asocié y tuve la chance de tener una productora. Imagínate lo que es el regalo de la vida. Entonces, todo lo que es producción es nuestro. ¿Qué quiere decir? Que está viajando la escenografía en barco. Ah, no, llegó hoy. Hoy llegó la escenografía en el puerto. Viste, no, Carla. Lo digo en español para que entiendan. Hoy llegó la escenografía. Dicen que mi acento es entre judío y español. Se fará. Judí, entonces. Claro. Es una cosa rara. Pero hoy llegó la escenografía. La producción es toda nuestra de rimas. Y el espacio, que es un espacio que hay que levantarlo, porque es, como si te dijera, están trabajando un montón de gente. Es de mis socios, que se llaman Let's Go. De manera que es una orquesta plena, es un elenco pleno, con algunas características particulares por los derechos. Aquel que haya visto Kinky en Nueva York o en Londres, sabe que el personaje protagónico en esos espacios era de un hombre de color. Acá también se llama Tiago Barbosa. Es el protagonista que ha sido de Simba. Y de Simba, me refiero al Rey León, ha pasado a nuestra obra. Dani Dijes, que es un actor de primera línea acá, Mamma Mía. Bueno, La Bestia y la Bestia y tantos otros. Pero todas las audiciones. Hay gente también argentina, por supuesto, en el elenco. Y hay un montón de argentinos también, en la parte de atrás. Y asistencia de dirección. Pero la parte, digamos, todo lo que es el trabajo del contenido artístico es una inversión que hicimos nosotros. La parafernalia del espacio nuevo que se está creando es de acá. La escenografía, para los que tuvimos justo la oportunidad de ir a verla acá, es una escenografía súper importante, porque es como una fábrica, después hay luces. Con andamios, ¿no? ¿Cómo? Andamios había. Claro, digo, es una apuesta ultra importante, supongo, trasladarla para allá. Y acá, es una pregunta, esto, no alcanzaron a recuperar la inversión, supongo, porque estuvieron dos meses en cartel, porque después ya vino la pandemia. ¿Fue muy poquito? Hola, Pam. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, querido. Mirá, yo te cuento, nos fue muy bien. La recuperación... Estaban primeros, me acuerdo. Sí, estábamos primeros, después apareció... No, cuando entramos, estaba ahí Nico, como siempre, contiendo ese primer puesto, y con Liz y era... Bonobos, sí, los Bonobos. Muy buenos. Los Bonobos, nosotros, Nico, estábamos primeros, arrancó muy bien, tuvimos dos meses y medio, y todo depende, vos sabés, porque hay muchas cosas en la producción de estas grandes obras que tienen que ver con el cambio del dólar. Es difícil de explicar y es largo. Es decir, no es toda moneda, peso, porque hay cosas que se compran de qué máquinas y demás cuestiones. Había muchas máquinas que utilizar. Nosotros logramos en dos meses y medio recuperar el 60% de la producción. Ah, bueno. Eso era inesperado para nosotros. Es decir, que nos sentimos muy felices, porque cuando vamos a volver, si bien hay que reinvertir, haber recuperado el 60% de una inversión que pensamos que nos iba a tomar mucho más tiempo, es, bueno, lo que está diciendo, que la obra arrancó maravillosamente bien, y lo que siempre reitero, y que me parece a mí que es lo que me pasa acá también con Quinky, la felicidad de dar trabajo en estas obras, para el que ama el teatro, es única, porque yo sé que se habla del unipersonal, por la pandemia y todo eso, pero cuando vuelva Quinky, otra vez, 100, no personas, 100 familias, vuelven a tomar el barco, es enorme. Ahora, ¿siguió siendo el socio de Chato y de Jope, porque ellos eran los productores de Quinky Wood de Davope, o no? Por supuesto, sí, seguimos siendo los socios de la versión argentina. Ya que sí, Chato, Fede y Ezequiel. Sí, sí, sí. Riqui, te quiero preguntar porque, más allá del despliegue, la escenografía que decía Pampa, hay mucha gente, 100 familias, y muchos artistas, sacando a Sofi, a Dente y a Martín, que, digamos, que se quedaron sin laburo, literal, y se fue extendiendo con el tiempo una superproducción, y que uno, a previo, decía, bueno, tengo todo el año, tengo después la temporada. ¿Cómo suplieron eso? ¿Ayudaron? Flavio Mendoza, para su gente, juntaba comida y daba bolsones. ¿Cómo fue en su caso? Mirá, está muy bien la pregunta, porque cuando vos hablas de estas grandes producciones, no es solamente la artística. ¿Sabes, por ejemplo, con quienes hablábamos en las reuniones que yo, cada mes y medio, hacíamos un Zoom, como para estimular? Gente de seguridad, boleteros. Claro, claro. Porque no es solamente los artistas, que, por supuesto, es lo que más me importa a mí, eso no lo voy a discutir. Pero, bueno, estaba el hombre de seguridad, el asistente, el técnico, era un equipo muy alto. Yo creo que hubo un tiempo en que el gobierno, en algunas cosas, en los primeros meses, ayudó. Es decir, los contratos, como no estaban vencidos, el tiempo de duración de los contratos, que no se pudo cumplimentar por la pandemia, sí lo acompañó el Estado muy amorosamente, después ya no. Y después lo que cada uno empezó a hacer sus cosas, a dar clases, a buscar Zooms. Yo hice muchísimos Zooms durante la etapa del año pasado, inventando cosas, porque se trata de inventar, nadie se regala nada. Y así podíamos repartir y distribuir entre todos. Ahora, es duro, claro que es duro, porque si bien no somos ni mejores ni peores que nadie, el día que salió ese gran cartel, que ustedes acordarán, que mi querido Carlos Rottenberg dijo, es hora de, creo que decía en la puerta del multiteatro, es hora de bajar el telón, y ya vendrán tiempos mejores. Fue muy largo el tiempo que bajó el telón. Sí, mucho. Y fue muy largo el tiempo de espera económico, y ni que hablar del tiempo expresivo. Así que no, no es que nosotros, yo no voy a decirte que yo conseguí plata para la gente, lo que inventé es inventé trabajos, en los que trataba de meter a la mayor cantidad de gente posible, pero trabajos que tampoco les resolvían la vida. Como toda la gente, algunos hacían tortas, otros vendían verduras, es decir, como le pasó a todo el mundo. Seguro. Ricky, querido, sabés que es un placer verte, escucharte, saber que argentinos están trabajando en España, en la madre patria, y dando trabajo a otros argentinos, no solamente a los españoles. Quiero que le mandes un especial abrazo a Florencia Marria, a quien la estimo mucho, a ella y a su familia, a sus hijitos. Así que cuando la veas, mandale un cariño de mi parte. No sé en qué parte estará, si en Nueva York o ahí. ¿Están acá? No, están en Madrid. Ah, qué bueno. Están todos en Madrid, porque me acompañan. Estamos abriendo la empresa Rimas, así que por supuesto que les voy a decir, hemos hablado muchas veces de vos, y hablan maravillas de la... Gracias. Yo no sé de dónde se conocen, pero siempre me dicen, Susana, Susana. Un amigo en común me invitó y fuimos a comer a la casa de ella y ahí la conocí. Ah, porque algún día yo no le pregunté nunca. Me dice, Susana, hoy habla con... Pero nunca le pregunté de dónde se lo conocían. Bueno, un placer. Te esperamos con los brazos abiertos. Por supuesto, vas a llegar acá en noviembre seguramente, con el calorcito. Acá la estamos pasando medio feucho, para los que no nos gusta el frío. Pero cuídate, sabemos que hay un brote importante en España también. Vos sabés que la incidencia, creo que en Argentina pasa lo mismo. A pesar de la delta, dicen que la incidencia de contagios sube un poquito, pero igualmente ha bajado, pero que la letalidad, gracias a Dios y gracias a las vacunas, está absolutamente en otro estado, a pesar de la muerte de gente que sabemos y que recordamos todos grandes actores que, bueno, Gino Reni y otros que... Sí, muchísimo. Uno no entiende. Sí, y gente muy joven encima. Te mando un abrazo. A ver, aclaro porque después empiezan a insultarte por las redes, perdón, a gente, todo, jóvenes, mayores, todo es una pérdida terrible, sobre todo cuando no es una muerte natural, es a través del COVID. Que se entienda, porque viste que después son todas muy susceptibles. Te abrazo, te quiero, te mando un beso enorme y, como decimos nosotros, mucha más. Lo mejor para todos y, bueno, los espero en todos los teatros, que ahí hay vida. Chá, les aseguro. Chau, querido. Chau, chau. Chau, Riquel.